Estos eventos que se vienen dando es una política de Estado que junto el gobernador Raúl Khalil en reunión con el vicegobernador Rubén Duzo me dijeron cuando empecé a ocupar este lugar una decisión clara, mirar el deporte de una manera como un cosmo en toda su diversidad y en todas sus actividades, desde lo social hasta los eventos y esto significa que los eventos no solamente que vengan a Catamarca y que los catamarqueños no tengan ningún crédito, todo lo contrario que los eventos traigan turismo, que los eventos nuestros deportistas provinciales que están corriendo a nivel nacional se sientan bien y eso es lo que venimos haciendo con el Jalí Nacional, ya tuvimos el Pre Nacional ahora en este fin de semana le podemos invitar a los catamarqueños que tenemos un evento de primer nivel que el motocross nacional con representación, con grandes representaciones de catamarqueños nos llena de emoción, nos llena de orgullo que esto es un trabajo en conjunto no se podría haber hecho, no se podría haber recuperado un circuito histórico sin la ayuda del Intendente de la Junta a quien le agradezco personalmente el apoyo tampoco se podría haber llegado el motocross si no hubiera sido por Leo que tenemos una representación en la Federación de Motocross a nivel nacional quien se puso a disposición quien ocupa mucha hora del día en el circuito trabajándolo, mejorándolo para que los catamarqueños puedan lucirse de una infraestructura del deporte motor también como pasó Payahuaico con el Jalí que está al lado de Campana del Rosario por último decir que este es un trabajo de muchos organismos de la provincia no es fácil está salud, obras públicas, vialidad ex AP la Intendencia de Fray Mamerto Esquiu mucho, mucho organismo para hacer un evento de primer nivel y para que 160 equipos con distintas cantidades de pilotos, mecánicos vengan a Catamarca casi hotelería llena con esa cantidad más o menos por eso me parece que fue una gran decisión del gobernador cuando a Deporte se la pasó al Ministerio de Cultura Turismo y Deporte por último agradecerle al periodismo a todo aquello que colaboraron solamente decirle gracias e invitarlo de nuevo que vengan este fin de semana a Campana del Rosario día sábado y domingo a disfrutar del motocross nacional y quisiera agregar algo más que se va a cobrar un bono de contribución el bono de contribución es para que quede para el Lambato para lo que es Campana del Rosario para poder hacer los nuevos baños de esa de esa infraestructura de Deporte Motor que tenemos hoy desde aquí ya no le da un poquito vergüenza pero es muy importante que sientan esa alegría esa emoción y eso nos reconforta a todos y nos motiva a seguir haciendo las cosas que estamos haciendo así como en otras actividades se trabaja muy mucho del gobierno de la gestión de Ron Jalil lo público con lo privado tanto en la actividad económica que nos permita generar empleo también en esto que es el deporte lo hacemos con los privados lo hacemos con las organizaciones lo hacemos con lo que está al frente de la dirigencia que tanto cuesta y que se le quitan horas al sueño a la familia a todas las actividades que son propias y van en beneficio de la propia actividad pasó el otro día con el fútbol en la cancha de la liga pasa hoy veo contigo acá con el tema de las motos si no hubiera una dirigencia que se encargue de eso no podríamos estar hablando aquí haciendo lo que estamos haciendo desde el gobierno de todas las áreas del gobierno hay instrucciones para que se trabaje en esa línea como decía recién Daniel pero si no existe la contraparte como son ustedes y no podríamos estar hablando de la magnitud de lo que estamos hablando porque hablaron de una cantidad que supera a los 150 equipos y hay una cantidad de corredores que cerca de los 300 entonces entre corredores públicos todo o sea va a ser realmente una verdadera fiesta una verdadera fiesta que va a continuar se está recuperando como lo estamos expresando pero va a tener la infraestructura que tenga que tener infraestructura de baños ir acomodándolo en el tiempo para que realmente como dicen acá los chicos sea un orgullo no solo que vuelva la fecha sino disfrutar el lugar y todo lo demás para que sigan ocurriendo cosas como esta tanto en el deporte en la actividad económica en la sociedad en lo que fuere vamos a seguir trabajando desde el gobierno hoy el gobernador no puede estar presente aquí pero está su gobierno él está haciendo gestión en Buenos Aires esta noche aterriza con el administrador de la vida nacional mañana tiene todo un recorrido por el oeste el norte y lo que tiene que ver con la ruta 16 la ruta 48 la ruta 1 o sea obras que hace un tiempo atrás eran solo soñadas y ahí van a ser realidad bueno que sea un gran festejo todo lo que va a ocurrir con el motocross si el tiempo está siendo como está siendo hoy realmente va a ser algo muy muy lindo éxitos para vos Jorge éxitos para vos Emiliano y son las semillitas del futuro del motocross en Catamarca no 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 lo